Yafa es una institución demasiado importante para toda la región latinoamericana. El trabajo que ha hecho la Yafa a lo largo de estos 80 años de vida es algo extraordinario. Nosotros tenemos hoy en día las amenazas en Latinoamérica, el terrorismo internacional, el crimen transnacional organizado son las amenazas actuales que nosotros tenemos. Y la Yafa cumple un papel muy importante para luchar contra todos esos flagelos que afectan a Latinoamérica.